Hola, queridos alumnos de cuarto, ustedes no se van a librar fácilmente de mí el día de hoy. Recuerden ustedes que cada clase que vemos un tema nuevo o vemos diferentes temas, se van añadiendo preguntas a nuestro banco de preguntas para los exámenes. Pues tenemos preguntas pendientes para el segundo parcial que ustedes me tendrán que entregar. Permítanme ir por el calendario. Aquí lo tengo ya. Se supone que yo tengo que subir calificaciones del segundo parcial para el viernes primero de mayo. O sea, para mañana. Les voy a dar entonces una semana para que me entreguen estas preguntas. Deberá ser el viernes 8 de mayo. Escúchenlo bien, el viernes 8 de mayo a más tardar. Y como máximo me van a entregar ustedes este cuestionario. ¿Por cómo? Por medio de mi correo electrónico que les voy a dejar aquí adjuntado. Lean lo que dice aquí abajo para que no me estén a pregunta y pregunta. Ahí les voy a dejar el correo. Tiene que ser en Word. Simplemente escriben su nombre y su grupo y un listado de preguntas y respuestas, preguntas y respuestas, preguntas y respuestas hasta la número 12. Son 12 preguntas. Y eso lo tendrán que entregar máximo el 8 de mayo. ¿Lo pueden entregar antes del 8 de mayo? Sí, sí pueden entregarlo antes del 8 de mayo. Pero el 8 de mayo va a ser su último día antes de las 12 de la noche. Pasadas las 12 de la noche del 8 de mayo, yo ya no recibo nada. Y si lo recibo, ya no lo voy a leer. Bien, entonces, si usted es un descarado que ni siquiera sabe cuáles son las preguntas que teníamos pendientes, se las voy a decir porque soy bien buena onda. Dice, número 1, ¿cuál es la división de la charola de acuerdo a su función? ¿Cuál es la división de la charola de acuerdo a su función? Número 2, subraya lo que va en la charola de resina. Todo esto de las presentaciones de la charola. Si sus compañeros que pusieron acerca de las charolas no les han compartido la presentación, pues que se las compartan. Número 3, ¿qué contiene la charola de aislado absoluto? Número 3, ¿qué contiene la charola de aislado absoluto? Bien, número 4, ¿qué contiene la charola de anestesia? Número 4, ¿qué contiene la charola de anestesia? Número 5, ¿para qué sirve el aislamiento? ¿Cuál es la definición del aislamiento tanto absoluto como relativo? Número 6, desventajas del aislado. 6, desventajas del aislado. Recuerde que si no alcanza a apuntar, le puede poner en pausa. Número 7, diferencias entre aislado absoluto y relativo. Número 8, indicaciones de cada aislado. ¿Para qué se utiliza cada aislado? ¿En qué procedimientos? Número 9, ventajas del aislado absoluto. Esta está repetida, ah no, 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 ventajas del aislado absoluto. Y número 10, ¿qué significa la W, el número y la letra A en la denominación o la nomenclatura de las grafas dentales? ¿Qué significa la W, el número y la letra A? Número 11, pasos de aislado directo e indirecto. Desde que olviden la anestesia. Una vez que ya anestesiaron a su paciente, ¿cuáles son los pasos de aislado? ¿Ok? Desde que su paciente ya fue anestesiado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Número 12, ¿cuál es el instrumental para aislar en caso de aislado absoluto? ¿Ok? Entonces todas estas preguntas antes o máximo el 8 de mayo. Por Word a mi correo. Que se los voy a dejar aquí para que no me estén preguntando. Ya todos deberían de saberlo de memoria. Gracias. Bye.